...de Jerte. También tenemos, por ejemplo, esa tortuga, que es bastante más grande. Tortuga. Y luego, por supuesto, tenemos aquí, en la propia fachada de Marcos, que es su autor, pues mira, ese escorpión. Ahí lo tenemos arriba. La mántiz religiosa, un poquito más a la derecha. Siguiendo también tenemos ese avispón, que hemos visto al principio del avance. Allí otra araña, un murciélago y aquí un señor subido. ¡Ah, no! Si es este señor de verdad, Marcos. ¿Qué pasa? Bájate de ahí, anda. Ten cuidado que queda de la escalera. Venga, está el sujeto ahí. Este señor es de carne y hueso, ¿eh? Es de carne y hueso. Y no solo es un señor de carne y hueso, sino que es todo un artista y así lo demuestra en su pueblo. Muy buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Algo picará, algo picará. ¿Picas? De vez en cuando. Picará. Cuando me obligan. Marcos, tú te has propuesto, de momento, esta es tu casa, tienes más bichos por aquí repartidos en esta calle, pero tú te has propuesto llenar las fachadas de tu pueblo de estos bichos. Es lo que intento. Es lo que intento, hacer turístico al pueblo, que venga más gente a vernos, cosas de la tierra, ¿sabes? No tanto comprado, tanto, tal. Y lo que me decías antes, todo reciclado, todo... Todo reciclado. Que nada es, sobre todo eso, mucho reciclaje, mucha chatarrita por aquí y por allí. Ah, ¿sí? Juan Pedro, ese... Y el rato que se te da la idea para hacerlo. Sí, creativos hay que ser un rato. Tú decías al principio que el escorpión te encantaba, ¿verdad? Claro. Efectivamente, ahí está. ¿De dónde dirías que ha salido ese pedazo de bicho? Que, por cierto, es súper realista, ¿eh? Súper realista y súper logrado. ¿De dónde dirías que se ha salido ese material, ese hierro con el que se ha hecho? A ver, pues ahí... Claro, le va a decir Juan Pedro a ver si lo sabe. Hay un poco de todo. A ver, ¿qué tipo de chapa? ¿De coche? ¿De moto? Es todo de una pieza, ¿no? Sí. ¿Ah, de una pieza? Al soldarlo queda todo de una pieza, claro. Sí, por ahí van los tiros, Juan Pedro, de coche. Sí, sí, es de una pieza. ¿De dónde sale, Marcos? De un tubo de escape. De un tubo de escape, atención, ¿eh? O sea que aquí no se tira nada. No se tira nada, todo reciclado. Hasta los ojos de la mantis son las cucharas de la sopa. Eso es, las cucharas en los ojos, ¿eh? Y luego pues también, esa bispón también es un tubo de escape. Sí, también es un tubo de escape, sí, señor. Oye, Marcos, ¿y a ti cómo se te ocurre esta idea? Pues todo empezó en realidad porque nos aburríamos y, hombre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nada más que trabajar y nada más que hacer cocina. Vamos a hacer bicho lo que nadie hace. Claro que sí. Y una cosa llevó a la otra, le empezó a gustar a la gente y digo, vamos a hacer bichos para todo el pueblo. Sí, además de diferentes estilos porque, mira, aquí tenemos, pues eso, combinando las piedras, también con hierra de forja, pues bueno, todo lo que tenemos aquí. Ahí, por ejemplo, eso es una máquina de chorizo. Eso es. Ah, mira, mira. Típica, extremeña. Que se ha convertido en locomotora. En un tractorito, es un tractorito. Es verdad, sí, es verdad, es verdad. No vamos a decir la marca, pero bueno, es el que...